Creemos que el Partido Republicano nos muestra un poco de luz al final del túnel. Ya estábamos hace un tiempo atrás, muchos de nosotros, esperando esta oportunidad de poder ver si es que había méritos suficientes para poder realizar una acusación constitucional contra el ministro. En la mañana yo fui súper categórico al decir que el ministro era un lastre para este gobierno y que el peso del caso Convenios, este gobierno lo va a tener que llevar hasta que se solucione completamente. Y hoy día el Partido Republicano nos da la oportunidad a todo este Congreso de poder representar a la gente de verdad. Nos da la oportunidad a todo este Congreso, desde la izquierda hasta la derecha, de poder decirle a la gente la probidad es primero, la transparencia en el uso de los recursos es primero. Como Comité Social Cristiano e Independiente, a quien yo represento como jefe de bancada, vamos a estudiar esta acusación y si tiene los méritos suficientes la vamos a aprobar y la vamos a apoyar de todas maneras. Creemos que es necesario dar señales potentes a la ciudadanía, las que el presidente Boric hasta este momento ha sido incapaz de hacerlo. Así que para nosotros vamos a esperar esta acusación, igual me voy a poner a disposición del Comité Republicano para que mi firma vaya en la acusación si es que es necesario hacerlo.